¡Mierda! ¡Que no! ¡No! ¡Te voy a hacer un trato! ¡No, no de trato nada! ¡Yo paso de ti! ¡Me voy! ¡Cuidado Alberto! ¡Que por ahí está Emilio! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Que está por ahí Emilio! ¡No me cago en todo lo que se me lea! Y que para chavales hoy estamos en un nuevo vídeo con mi padre. ¡Hola! Bueno, he presentado yo, pero es que hoy tenemos el placer de invitar al canijillo con su nueva skin ¡Adelante canijillo! ¡Vale voy! ¡Voy voy! ¡Voy voy voy! Mirad chicos, el canijillo con su nueva skin ¡Ayer por sus notas! Todo sobresaliente Ya sabéis chicos, tenéis que estudiar y sacar sobresalientes y podéis tener Robux Y eso, y tuvo Robux, y aquí tiene su nueva skin, ¿Qué os parece? ¿Os gusta? No podéis escribir en comentarios porque este vídeo va a ser un vídeo para niños, como siempre Pero, ¿qué os parece? Mola que sí, a mí me gusta un montón Bueno, vamos a jugar, oye ¿Y quién es? Mira, Alberto, Alberto ¡Alberto! Y también está el conejito Espérate, que creo que Piggy y Alberto Daniel, ¿a que sí? ¡Ah, no, es el bot! ¡Es el bot! Ah, es un bot, es un bot Chicos, chicos, venga, ven, vamos ¡Vale, vale, vale! ¡Que viene, que viene, que viene! Pues el voz se ha ido, el voz se ha ido El voz es tonto El voz es tonto Bien, 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 bien Pero sabes dónde estás Oye, ¿qué haces ahí en la ducha bañándote? Para coger el palo este Ahí no me acuerdo cómo se agachaba uno Ahora aquí Hace mucho que nos jugamos a Piggy Espera, que tengo comandos ¡Ah, que esté a la Piggy! Pero no hagas trampa, hijo, no, no, no Trampa no hagas, ¿eh? ¡No! No me seas, trampa no hagas Me he matado Vale, mira, aquí, pop, pop Bien, 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 bien ¡Vamos, chicos! Que nos lo vamos a pasar Pero bueno, Alberto Daniel Oye, ponte camiseta Ponte camiseta, tú Alberto Daniel, ponte... Vaya, a ver, si camiseta Que vas, es que estamos en verano Piggy Piggy Piggy, ven aquí ¿Y a ti qué te ha pasado? ¿Qué te han matado? Ahora hay tres Piggy ¿Cómo que tres Piggy? ¿Nos han puesto tres Piggy? Sí No lo quieres poner complicado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale, una llave inglesa La llave inglesa no tenemos ¿Qué último llave inglesa? ¿O está la llave inglesa, hijo? Está donde la llave azul Tenemos que abrirla Ah, vale, la roja, la roja ¿La llave roja quién la tiene? ¿Quién tiene la llave roja? ¡Encontrar la llave verde! ¡Ah, que me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me pilla, que me pilla, que me pilla! Ahí puede estar la verde ¡Uf! ¡Ay, que me escondo, que me escondo, que me escondo! Verás tú ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que me pilla! ¡Chico! ¡Que me pilla, que me pilla, que me pilla! ¡Ay, hay la madre que lo parió! ¡Ay, hay la madre que lo parió! ¡Ay, hay la madre que lo parió! ¡Pero! ¡Has hecho una esquivadita! ¡Oh, esquivadita, 7-7! ¡Oye! ¡No! Te iba a decir una cosa ¿Qué ha pasado? Me he matado de la caída ¡Mira, dime, Alberto! ¡Para retenerla! ¡Corre, corre, Alberto, corre! ¡Corre, corre, Alberto! ¡Corre, corre, chicos, correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, chicos, que vosotros podéis! ¡Vamos, Alberto Daniel! ¡Ay, que te pilla, Alberto Daniel! ¡Ay, que te pilla, tío! ¡Corre, huye, huye! ¡HUYE, Alberto Daniel! ¡No! 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 ¡No también, Danuto también! ¡No! ¡Pero bueno, hemos perdido! ¿Tú me vas a ser pillo ahora? ¡Yo voy a ser pillo! ¡Vale, perfecto! ¡Pero no es mejor que sea un bot! ¡No, player! ¡Vale! ¡Oye, vamos a ver las nuevas, ¿no? ¡Los nuevos mapas! ¡El capítulo 12! ¡Pero a lo mejor el 11, ¿no? ¡No! ¡Si te olvides que el 12! ¡Pero el 11 no lo hemos visto todavía, ¿no? ¿Por qué se ha reaccionado el colegio? ¡Vale, entonces vas a ser tú, ¿no? Se supone, sí ¡No tengo por 2 de chance! ¿Eso qué significa? ¡De que tengo por 2 de... ¡Velocidad! ¡No, por 2 de que te toque Piggy! ¡Ah, vale, vale! ¿Esto que es un colegio? ¡Sí, es el colegio! ¡Vamos, chicos! Que el carnijillo es el Piggy y vamos a ganarle, ¿vale? No, soy el elefante ¡O el elefante! ¡Venga, vamos! ¡Alberto, Daniel! ¿Cómo corre? ¡Venga, vamos! ¡No te escondas, Alberto! ¡No te escondas! ¡10 segundos salgo! ¡Dónde está la llave, dónde está la llave! ¡Ya ve, ya ve, ya ve! ¡Claro, es que nosotros no! ¡Yo no juego nunca a este! ¡No sé ni qué hacer! ¡Ya he salido! ¿Cómo que ya he salido? ¡Me cago y todo lo que se vea! ¡Y has walking up! ¡Venga, corre, chicos! ¡Estoy en la planta de arriba! Pero bueno, ¿esto qué pasa? ¿Que no se abre? ¡Ah, vale, vale! ¡Qué tonto! ¡Un libro! ¡Necesitamos un libro! ¡Con el libro salga salga! ¡Un libro de color rojo! ¿Pero dónde está el libro? La llave roja aquí, ¿vale? Yo tengo la llave lila ¡Estoy arriba! ¡Purple key! ¡Purple key! ¡I have the purple key! ¡Hola! ¡Oy, la madre que lo trajo! ¡Hola! ¡Dejarnos vivos, dejarnos vivos! ¡Hola, Alberto! ¡Alberto, ven aquí! Que yo te abrazo ¡Purple, purple, purple! ¡Hola! Estoy donde el libro para que no salveis el reconejo ¡Alberto, Alberto! ¡Ábrete algo! Yo tengo la purple Mira, tengo la purple ¿Tú qué tienes? Los dos sin camiseta Mira, Alberto, yo tengo la purple ¿Dónde está la purple? ¡Ahí está la verde! ¡Ahí! ¡Ahí verde, verde, verde! ¡La veo, la veo, la veo! ¡Vale, guay, guay, guay! ¡Tengo la verde! ¡Tienes la morada! ¿Dónde está la verde? No, es que te la ha robado Alberto ¡Joder, Alberto, mancho! Se puede abrir el armario, ¿eh? Mira, Alberto tiene el libro para salvar al conejo ¿Sí? ¿Aquí qué hay? La naranja ¿Y dónde está la purple? Oye, Alberto Conejito, ¿dónde está? ¡Alberto, Daniel! ¿Aquí qué hay? ¡Ah, la naranja, vale, la naranja! Alberto, yo lo que he jugado ¡La naranja, la naranja, la naranja! ¡Abre, abre, abre! ¡Perfect, perfect, perfect! ¡La morada! ¡La morada, la morada! Bien, ¿qué tenemos ahí? Una zanahoria ¿Y para qué queremos una zanahoria? Es para que me pegue el conejo Vale Después de... Vale, yo tengo unos engranajes Yo tengo unos engranajes que los he visto yo antes por aquí ¿Dónde están los engranajes? ¡Hola! Por aquí quizá Y aquí, 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 aquí Bien, bien, bien Los engranajes rojos ya están puestos Faltan los engranajes verdes ¡Japi, ve la segunda planta! ¡Chicos, ¿dónde estáis? Aquí, la segunda planta, ¿estás tú ahí? No, que no... ¡No me mates, eh! Que yo estoy abajo Y... sí, sí, mira Te acabo de ver ¡No! Mira, 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 mira ¡Hostia! ¿Qué viene? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué viene? ¡Hola! ¿Qué viene, carijillo? ¡Oh, chicos! Ya que estamos aquí ¡Suscribiros! ¡Qué gratis! ¡Mierda! ¡Que no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, te voy a hacer un trato! ¡No, no de trato nada! ¡Yo paso de ti! ¡Me voy! ¡No! ¡Un trato! ¡Cuidado, Alberto! ¡Cuidado, Alberto! ¡Que no te voy a matar! ¡Que por ahí está Emilio! ¡No vayas, no vayas! ¡Que está por ahí Emilio! ¡No te voy a matar! ¡No, me cago en todo lo que se me lea! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Un momento! ¡Espera, no me mates, eh! ¡No! ¡No me mates! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Hola, Alberto! ¡Hola! ¡Casi te mato! ¡Casi te mato, Alberto! Bueno, habéis sido todos testigos, ¿no? De que me acaba de hacer... ¡No, me he matado a Alberto con el viejito! ¡La 7u7, eh! ¡Me falta Alberto! ¡No os fiéis nunca de vuestro hijo pequeño! ¡Me cago en todo lo que se me lea! ¡Vamos, Alberto! ¡Gana! ¡Que mi hijo me ha engañado! ¡Te voy a hacer un trato, Alberto! ¡Sí, sí! ¡Ya, de trato nada! ¡Huye, Alberto! ¡Huye! ¡Que no te ve nadie! ¡Que no te ve nadie! Alberto creo que se ha pasado el juego, ¿no? Porque sabe dónde están las cosas, ¿no? ¡Alberto está en la segunda planta, Atecio! ¡Que va a hacer la jugada del siglo! ¿Qué es lo que tiene? ¡Un libro! ¡El libro, no! ¡Atecio mete el libro! ¡Y hay un conejo! ¡Conejo para darle la zanahoria que me pegue! ¡Oh! Alberto se acaba de tirar por un agujerito ¿Qué? ¡Y Emilio está en el gimnasio! ¡Ah! ¡El canijillo está en el gimnasio! ¡No sabe qué hacer! ¡Y se va a la grada! ¡Mira por ahí ha pasado! ¡Ha pasado Alberto por ahí! ¡Oh! ¡Y atención el canijillo que es un trampas! ¡Quedó un minuto cincuenta y uno! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué te pone a saltar? ¡No! Es que iba a atrapar Sí, te ha puesto a saltar cuando ha pasado él ¡Eres un trampas, eh! Mira, eso me falta Alberto Da igual, eres un trampas ¡Mira! Le faltan las maderas y esto Tres segundos falta ¿Qué vas a campear ahí? Sí ¿Dónde vas a ganar? Martillo Que está en la llave roja ¡Ah, vale! ¡Eso! ¡Qué suerte has tenido, pobrecito! Ocho segundos faltaban Bueno, venga ¿Quién es el siguiente? Vale ¿A quién vas a poner? Yo prefiero que sea vos Y que los cuatro podemos pasárnoslo Yo prefiero vos ¿Por qué haces reggaet y no player? ¡Pero bueno! Esto no puede ser No puede ser Yo me cago en todo lo que se pone a saltar Bueno, venga, pues soy yo Soy sin Piggy ahora Vamos, chicos Vamos a escaparnos de este Piggy Noob Voy a ganar, voy a ganar No vas a ganar ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Pa, pa, pi! Voy a ganaros, voy a ganaros Oye, no me mates el primero Os voy a matar A ti te voy a hacer el Lashitu 7 Te voy a engañar Te voy a decir Vente, hijo, ven Que te voy a dar una cosita Vente, hijo, ven Que te voy a dar una cosita ¡No! ¿Y esto? ¡Ah, un soldado! ¡Uh! Casi me mata un soldado este ¿Y estos quiénes son? Oye, ¿por qué me ha...? Pony Oye, me ha hecho algo este, eh No, es que le han dado la zanahoria a ese ¡Me cago en todo! ¡Suéltame! Es Pedro Pony de Peppa Pig ¡Pedro Pony! ¡Te vas a enterar! ¡Hola, Alberto Conejito! ¡Pedro Pony! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Y cómo puedo seguir de aquí? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Salen soldados! ¡Venga! ¡Quiero hacerte algo! ¡Venga, anda, que os dejo! ¡No! ¿Qué hacéis? Que si me matan soldados ¿A los soldados también te matan? Sí ¿Y dónde me he dejado una trampa? ¿Aquí? ¡Uh, te he visto, te he visto, te he visto! Y voy a poner otra trampa ¡No! ¡Deja de poner trampas! ¿Y tú dónde estás? ¡Que no te veo! Estoy donde la llave verde Y aquí otra trampa ¿Qué quieres de postre? ¡Que te pillo! ¡Oye! ¡Oye, un trato, un trato, un trato! ¿Cómo que un trato? ¿Pero tú has visto lo que me has liado mía antes? ¡No! ¡Es que te mate! ¡Es que te mate! ¡Un momento, un momento! ¡Un momento! ¡Que siempre me matas el primero! ¿Cómo que siempre te mato el primero? ¡Ya, ya, 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 como acelero! Venga, si os voy a dejar en un rato ¡Venga! A partir de minuto 4 voy a por vosotros, ¿eh? Así que aprovechados A partir de ¿Qué pasa? Ahora no estoy... A ver A la otra Que te hayas quedado pillado, ¿eh? A ver todo, Daniel A ver todo, Daniel ¡Que voy! Pero bueno, chicos ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Venga, anda Otro por aquí Mata a Alberto ¡Mata a Alberto! ¡Mata a Alberto! Oye, yo estoy paseando Dice que está con el móvil Dice que está con el móvil Alberto, ¿qué te pido? ¡Que voy, Alberto! ¡Que te pillo! Vamos, que te pillo Pero corre ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye! 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 ¡Mis pies! ¡Corre, corre, Alberto! Ya ¿Y tú? Ya partí No, no vayas a por mí ¡Que te pillo, que te pillo, que te pillo! ¡Va! Si os podíais haber matado a los tres Se hubiera querido ¡Vale, voy a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Faltan seis minutos! ¡Tres! ¡Vamos, chicos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya terminamos! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Dónde estáis? ¡No! ¡Mira, aquí está Alberto! ¡Una oportunidad! ¡Una oportunidad! ¡Para mí! ¡Por favor! ¡Ahí se os está dejando, hijo! ¿No ves? Si os podíais haber matado ya se hubiera querido ¡Mira, Alberto! ¿Estás bien? ¡Alberto! ¡Me ha quedado un minuto, eh! ¡En un minuto voy a ir por vosotros! ¡No! ¿Qué ha pasado? Casi, casi ¡No, no, 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 no! ¡Se los mata el bicho ese! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira cómo nos mata! ¡No, me ha matado! ¿Onda, y eso? ¡Me ha matado! ¿Pero dices, aunque nos mate yo? ¡Me ha matado! ¡Pero cuántos votos tenemos! ¡Me ha matado! ¿Cuántos votos somos? ¡Una que está liando a este hombre, no? ¡Me ha matado! Emilio, 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 no te pongas aquí a hacer trapa, ¿eh? ¡Voy a por vosotros! ¡Voy a por vosotros! ¡Yo he muerto gracias al soldado, eh! ¡Voy a por vosotros! ¿Dónde estáis, Ciavale? ¿Dónde estáis, Ciavale? ¡Ciavale! ¡Mataban! ¡Toma! ¡El pro! ¡El pro! ¿Y ahora quién falta? El del móvil. Alberto Daniel. El del móvil. ¡Ciavale! ¡Ciavale, que vayamos vosotros! ¿Dónde estáis, Ciavale? ¡Ciavale! ¡Ciavale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, Alberto Daniel? ¡Mira, muerto! ¡Hasta luego! ¡Y no! ¡Soy la leche! Os he dejado tiempo para que hagáis vuestras cosillas y tal. O sea, para que veas que he sido bueno y os he dejado sobrevivir bastante tiempo, ¿no? ¿Qué significa la infección? ¡Ahora eres tú! ¡Ahora, señora patata! ¡Vaya, pero sale! ¡No te hace nada! ¡Los huevos! ¡Vámonos, chavales! ¡No te hace nada! ¡Vámonos, chavales! ¡Pero bueno! ¡Vámonos, chavales! ¡Pum, pum! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué he saltado, si no? ¡Vamos, chavales! ¿Qué esto qué es? ¿Qué esto qué es? ¡Vamos, chavales! Bueno, aquí tenemos un bote de color lila y otro de color verde. ¿Y esto qué es? Una tarjeta. Yo me he cogido una tarjeta de anaja. ¡Ay, bueno, vale, que te paro! ¡Vámonos, chavales! Oye, ¿y Alberto Daniel se ha ido? Sí, se ha ido. ¿Alberto Daniel se ha ido? Vale, tengo una manzana. ¡Ahora, oye! ¡Tengo una manzana! ¡Vámonos, chavales! ¿Este chapter cuál es? ¿Este chapter cuál es? El número 12, el último. ¿Ah, sí? ¡Vámonos, chavales! Guillermito. ¡Guillermito ha llegado! ¿Pero por qué vas por ahí? Me he librao de milagro. ¡Vámonos, matos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡La, la, 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 la! ¡Pero bueno! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos, chavales! ¡Vito! ¡Vamos, chavales! Estoy súper perdido, ¿eh? Yo, súper perdido. No sé ni dónde toque ir. De hecho, es que no veo a Alberto para ningún lado. ¡Alberto! ¿Y ahí qué hay? ¿Unas pilas de una cel? Tengo una pila, tengo una pila. ¿Qué pasa, chavales? ¡La piedra de jamón! La pila de jamón. ¡La cola azul, la celda! ¡Oh, tengo otra pila! ¡Otra pila! ¡A ver, tengo una pila! ¡A ver, tengo una pila! ¿Qué hago con la pila? ¡Está arriba! ¡Cuidado! ¡¿Qué puedo estar?! ¡Uh! Poco más ahí nos pilla, ¿eh? Por poco. ¡Vamos, chavales! Míralo. Os dejo, os dejo, os dejo. Os voy a dejar. ¿Qué hay aquí? Os voy a dejar. ¿Aquí se ponen pilas? Sí. ¡Aquí, cabrón! Eso no sé hacer. Es un cara dura, ¿eh? ¿Qué jeta tiene? ¿Un momento? Ah, bueno, que sí, Piggy. Alberto, vamos a matarte. Soy un zombie. Peppa Pig. Es la venganza de Peppa. Oye, déjame matarlo. Yo siento que empezó la impresión. ¡Qué te pillo! ¡Vamos, chavales! Déjame matarlo. Sí, voy detrás de él. Es una bala. Es una bala. Está abierto una bala. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, señores? ¡Qué bala! A ver si le quería ir por allí. Así que vendrá por aquí, seguro. ¡Hoy va! ¡Qué mala suerte he tenido! Mira, yo lo pillo por aquí. Venga, ya está. Que no sale. Oye, ¿por qué no puedo matarlo? Se ha escapado, eh. Se ha escapado, eh. ¡Vamos, chavales! ¡Hasta luego! Ah, no, 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 eh. Está infectado también. Es el parásito. Ahora lo como mola, eh. Venga, vamos a echar la última. Vale, 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 vale. Y será más difícil. ¡Qué calor! Será muy difícil pasarlo. ¡Qué calor! Suscríbete, que es gratis. ¡Pum! Player más Bob. Bueno, es más complicado todavía. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Qué ha tocado a mí? ¿Qué casualidad, no? ¿Qué casualidad? Vamos, se vale. Bueno, es que encima lo ponen más complicado. O sea, ahora en vez de estar uno, ahora estamos dos. Yo sigo a Alberto. ¡No! Toma. Muerto. ¡Traspaso! ¡Pero bueno! ¡Traspaso a Alberto el conejito! ¡Es importante! ¿A quién lo ha matado? ¿A quién lo ha matado? ¿Qué vamos a jugar? ¿A quién es el pilla pilla? Pilla, 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 pilla. ¡Arriba! ¡Que me ha puesto una trampa! ¡Que me ha puesto una trampa, colega! Toma, pero... Pero si te lo has pasado. ¡No! Me acaban de reventar. ¿Ya ha muerto? ¡Mira! ¡Vamos, se vale! Pon siete bots, si quieres, hijo. Cuarenta y dos mil bots. Sí, pon cuarenta y ocho bots. Que duremos cinco segundos. Así nos lo pasamos todos muy bien. Sí, sí, ya, ya. Va a ser todo risas. Va a ser todo risas. ¿Sorpresa? Gato. Oye, yo no soy. Te lo digo en serio. Gato. El traidor. ¡Oh! Eh, ¿y eso? Que acaba de salirle a Alberto el conejito de arriba. Bueno, 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 bueno. Que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Vamos, chavales! Ha habido un muerto ya por ahí. ¡Han matado a Alberto el conejo! Sí. ¡Ah! ¡Naruto es el traidor! ¡Naruto es el traidor! Pues ya hemos terminado. ¡No! Me ha matado la oveja. Ya hemos terminado. La oveja ha muerto. Y Alberto es el traidor, ¿no? Claro, viene a por ti. Claro, vamos a durar dos segundos. Dos segundos. Aquí, diversión, diversión. Bueno, chicos, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like. ¡No! Bueno, dale un like si me ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!